Me quedes desesperado Vida mía, no sé qué pasa Me quedes desesperado Me quisiera estar a tu lado Y seguirme en tu casa Y conseguirme en tu casa Para estar en tu casa Eres una copeta Que roba los corazones Por eso es que yo me quedo Y aunque me desatolito con el dedo Tienes ese don Que sabe atraer Ese salateo Tienes ese don Que sabe atraer Ese salateo Tienes ese don ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!